Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de mango, madre mía, o sea, he ido ayer y he visto unas cosas tan chulas, tengo pendiente de haceros un vídeo especial de vestidos, ropa así especial para fiestas, como comuniones, bodas, porque es que han sacado unas cosas, vais a alucinar, pero alucinar, pero bueno, ese será nuestro vídeo, en el de hoy os enseño las novedades que han sacado, que también tienen cosas muy monas, así que os dejo ya con el vídeo. Hoy fui al mango del centro y lo primero que os enseño es esta blazer por 59,99, el tejido tiene mezcla de lino con diseño recto y oversize, dos bolsillos con solapa en la parte frontal, el botón viene forrado y la manga larga también lleva botones en los puños, una prenda ideal para entretiempo. Por 19,99 tenemos este top de punto con detalles calados, que mirad lo bonito que es, tiene el escote en pico y los tirantes finos, con diseño recto y el tejido es como una mezcla de algodón, por aquí os lo enseño un poco mejor. Y a juego tiene su cardigan, que mirad también que bonito es, la verdad es que me parece una prenda ideal para primavera, de precio lo tenemos por 29,99 y lleva el mismo tejido y los detalles calados como el top, ideal, súper súper bonito. Y en el mismo tejido con mezcla de lino que hemos visto antes, la blazer, tenemos su chaleco a juego, de precio está por 35,99 y como veis también tiene como los botones delanteros forrados. Por 27,99 en un estampado de verde y beige tenemos este pantalón de tejido fluido, diseño largo y recto, con cinturilla elástica y cierre de lazo en la parte delantera, además tiene estos bolsillos de parches en los laterales. Y por lo que vi en la web, este también está disponible en talla plus como los que hemos visto antes. Por aquí seguimos con otro top en verde por 19,99, este tiene cuello redondo y viene sin mangas. El tejido es elástico y de canalé. Por 59,99 otra blazer, esta también viene con mezcla de lino, los bolsillos con solapa en la parte frontal y el escote en pico. Además también tiene los detalles de los botones en los laterales. Por aquí os enseño rápido el mismo cardigan que hemos visto antes, también lo tenéis en este tono marrón claro que la verdad es que es precioso. Y por 22,99 la parte de arriba del conjunto del pantalón, que yo creo que será como un conjunto, esta camisa de manga corta. Y por aquí vemos una falda midi con también tejido de lino, la verdad es que me gustó muchísimo al tacto. Viene cruzada en la parte frontal con cinturilla elástica y de precio por 35,99. Además viene con esta lazada también para atar y que queda así como más mono, más veraniego. Seguimos con otro top por 19,99, esta vez también en verde pero con hilos metalizados y estos brillos, no me digáis que no son ideales. Seguimos con otro top también por 19,99, esta vez en blanco de canalé con cuello redondo y sin mangas. Y más prendas en el estampado verde con flores, tenemos este vestido de manga corta y escote en pico. Además tiene como una abertura en la parte frontal y los botones son interiores porque se cierran hacia adentro. De precio lo tenemos por 35,99 y como veis el tejido es así como muy fluido, también muy fresco. Por aquí más en verde tenemos este otro mono, también con tejido de mezcla de lino y este cinturón a juego. Que mirad lo bonito que queda este verde con dorado, la verdad es que me gustó muchísimo. De precio también lo tenemos por 59,99, escote en pico y sin mangas. Eso sí, este la verdad es que para lo que es me pareció un poco caros los 60 euros. Por aquí tenemos otro vestido más, este en corto, de manga larga y con este fruncido en la parte delantera. Tiene escote en pico y unas ligeras aberturas al final de la manga por 39,99. Este también, pues bueno, un poco caro. Y de cierre, tiene cierre de cremallera en un lateral. Más con mezcla de lino tenemos este otro vestido, también con cierre de cremallera en el lateral. Viene cruzado en la parte frontal y luego en la parte de arriba es como estilo camisa. Incluso el cuello es así como de solapa, parece como en dos piezas pero en realidad es un vestido. De precio lo tenemos por 29,99 y la verdad es que el estampado también me gustó muchísimo. Por aquí tenemos otro top también de elástico, este de punto y viene como un punto así como gordito por 19,99. Y seguimos con otro pantalón con mezcla de lino por 22,99 en negro. Este sí que lleva toda la cinturilla de elástico. Viene con diseño recto y esta vez sí que sí tiene tiro medio, o sea no es tiro alto. Bolsillos en los laterales y una lazada para poder ajustar un poquito mejor la cinturilla. Otro de mis vestidos favoritos de los que he visto hoy, este de aquí asimétrico con la parte de arriba de una sola manga. Y luego tiene una abertura muy 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 pronunciada en el lateral. El escote también es asimétrico y de precio lo tenemos por 45,99. La verdad es que es una fantasía, lleva un pequeño fruncido también en uno de los laterales. Y el chaleco que os he enseñado antes también lo tenéis en negro por si os gusta más. En el estampado que hemos visto antes del vestido por 35,99 tenemos este pantalón que también me gustó muchísimo. También viene con diseño recto y el tejido no es tan fluido como los que hemos visto antes. Con cierre de cremallera en la parte frontal y cinturilla elástica. Más en estampados de marrones tenemos este otro vestido y mirad los botones tan bonitos que tiene en la parte delantera. Las mangas tienen acabado de elástico y escote en pico por 35,99. Este también por el precio y lo bonito que es de mis favoritos. Como veis lleva cierre de cremallera en la parte trasera. Y por aquí tenemos otro jersey por 29,99 de cuello redondo y manga tres cuartos. El color oscila un poco entre el crema y un marrón claro. Y por aquí también en el mismo estampado así como de hojas en diferentes tonos de marrón. Tenemos esta camisa por 25,99 de manga corta y el detalle del bolsillo en la parte del pecho. Más con tejido de lino hay muchísimas cosas. Tenemos también este otro pantalón con tiro medio. Bolsillos en los laterales y cierre de cremallera en la parte frontal por 39,99. Este bueno sin más ¿no? ¿Qué os parece el precio? Seguimos con este otro vestido que también me gustó muchísimo. Últimamente los vestidos que saca Mango son increíbles todos. Se parece mucho al otro estampado que hemos visto antes. De precio lo tenemos por 49,99 y viene también con la parte de arriba estilo camisa. Una lazada en la parte frontal y la parte trasera tiene un poquito de elástico. Por aquí tenemos otro jersey. Este mirad que bonito es así como estilo crochet. Por 29,99 me gustó muchísimo el estilo que tiene porque me parece también que pega muy bien incluso con algún bañador por debajo en verano. Ideal. Y por aquí tenemos otra camisa por 29,99. Esta viene como súper transparente. Por aquí os voy a enseñar un poquito mejor el tejido. Es como una mezcla de algodón y liocel entonces queda así como semi transparente. Tiene cierre delantero con botones y esta lazada en la cintura. Cuello camisero y diseño recto. Y otro pantalón más. Este también de un tejido muy fluido. De tiro alto y diseño recto. Me gustó muchísimo el estilo de tejido que tiene. Y además viene con este detalle de cinturón. Mirad que chulo. De precio lo tenemos por 49,99. Y otro vestido que me gustó un montón. Sobre todo por este color como marrón chocolate tan bonito que tiene. De precio 39,99. Y mirad los laterales así fruncidos. Qué bonitos quedan. Preciosos. Seguimos con esta otra camisa. Y de precio lo tenemos por 22,99. El tejido es así como de efecto satinado. Con cierre de botón en la parte frontal. Y además es que tiene un montón de colores diferentes. Y otro vestido más. Este más de diario. Porque es como de un algodón muy fino. Por 22,99. De cuello redondo y manga corta. También lleva como pequeños fruncidos en los dos laterales. Y ya sabes que eso ayuda a disimular la barriguita. Así que siempre viene genial. Por aquí otra camisa. Esta vez en blanco. Muy básica. Con los botones escondidos. Por 19,99. Cuello camisero. Diseño recto. Y puños acabados con cierre de botones también. Otro pantalón más. De estos así muy fresquitos. Este tiene como detalles metálicos. En las lazadas frontales. Viene con cinturilla elástica. Y de precio los tenemos por 29,99. Por 15,99. Este otro top de tirantes. En este marrón chocolate. Que ya os digo que es muy favorecedor. Sobre todo para primavera, verano. Y seguimos con esta chaqueta. Mirad lo bonita que es. Con cierre de cremallera en la parte frontal. Por 69,99. No me parece ni cara para todos los precios que he visto antes de vestidos. Para ser una chaqueta. La verdad es que está bastante bien. Por aquí tenemos por 29,99. Esta camisa que viene plisada. Y en estos tonos diferentes de azul. Azul marina y de azul un poco más claro. Con cierre de botones en la parte frontal. Y cuello camisero. El tejido la verdad es que es una pasada. Me gustó un montón. Y además es un conjunto. Porque tiene su falda a juego. Mirad también que bonita. Es una falda midi. En el mismo estilo de tejido. Lo que pasa es que no viene plisado. Por 25,99. Y por aquí lo tenían. Pues colocaba esta camiseta. Por 12,99. De manga corta. En blanco. Muy básica. De cuello redondo. Pues si necesitáis una básica. Aquí la tenéis. Que además está muy bien de precio. Lo primero que me probé. Fue el cardigan. Con el pantalón de lino. Y tengo que decir que el cardigan. Me gustó muchísimo. Creo que se le puede dar un rollazo increíble. El pantalón de lino. A mí no me favorece mucho. Ya sabéis que es un pantalón. Pues un poco especial. Un tejido un poco especial. Y sinceramente yo el pantalón no me lo terminé de ver. Pero el cardigan sí. Así que por aquí por lo menos me quedo con una prenda. Después me probé este top en beige. Y luego también el pantalón. Sinceramente el pantalón me encantó. Y fijaros que este también lleva mezcla de lino. El top también me gustó. Lo único que estas dos prendas juntas no tanto. Pero sí que es verdad que por separado. Me parecen las dos increíbles. Súper bonitas. Y sobre todo este pantalón. Es que me dejó loca de amor. Mirad lo bonito que queda. El detalle del bolsillo en la parte trasera también le da como un toquecito muy chulo. Y también me probé el pantalón con este chaleco en negro. Del mismo tejido casi que el pantalón. Y la verdad es que creo que este conjunto sí que me gustó un montón. Con un zapato un poco más especial así de tacón. Porque el pantalón es muy largo. Creo que quedaría genial. El mismo dilema con Mango de siempre. Que las tallas pequeñas yo no sé por qué. Pero deberían ser un poquito más pequeñas. Las XS a mí es que me quedan grandes. Y yo en todas las demás tiendas llevo XS. Incluso en alguna S. Y en Mango es diferente. Pero bueno, que estoy muy contenta por haber visto todas las novedades. Como os digo, hay muchísimas más. Pronto, seguramente en el siguiente vídeo, no estoy segura, sacaré más novedades de Mango. Porque es que hay cosas preciosas. Y nada más, si no queréis perderos el vídeo. Que ya os digo que va a ser chulísimo. Sea vestidos. Y me voy a probar además un montón. Super bonitos. No os olvidéis de suscribiros. Y nada más, que os enseño todo también por Insta y por TikTok. Que son Duquesa de la Moda como aquí. Y si queréis echarme un ojo a mi Instagram de libros. Es Duquesa de los libros. Y nada más, que paséis un fin de semana estupendo. Un beso enorme. Adiós.